¡Hola niños! Y llegamos al último día de clase de esta semana. Muy bien, vamos a comenzar entonces este día dándole gracias al Señor porque Él ha sido bueno y nos ha acompañado durante todo este tiempo. Ajuntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojitos y decimos gracias Señor porque Tú eres bueno, gracias Padre porque hasta aquí nos has ayudado. Ponemos nuestras familias en tus benditas manos para que nos siga guardando, nos siga dando el pan de cada día Señor Jesús. Guarda Padre a cada niño, a cada familia de Honduras para que puedas seguir adelante en este tiempo que estamos pasando. Quédate con nosotros de principio a fin. ¡Amén! Y vamos entonces a cantar la cancioncita que que hemos cantado durante toda esta semana. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a marchar! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cómo estás! ¡Vamos a marchar! ¡Muy bien! Y vamos a comenzar las actividades del día de hoy. Y hoy es día viernes. ¡Hoy es día viernes 16 de octubre del año 2020! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y hoy es día viernes. ¡Viernes 16 de octubre del año 2020! ¡Muy bien! Y cómo amaneció el día de hoy donde ustedes están. ¿Amaneció con sol? ¿Amaneció lloviendo? ¿Amaneció nublado? ¿Amaneció aeroso? Hoy amaneció aquí donde yo estoy con mucho sol. El día está soleado porque salió el sol. Ustedes tienen que ver allá por su ventana o por su puerta cómo amaneció el día allá donde ustedes viven. Y nuestro estado de ánimo, ¿cómo está hoy? ¿Estamos felices? ¿Estamos tristes o estamos enojados? Recuerden que no importa cómo nos sintamos, que hay días que amanecemos tristes, hay días que amanecemos alegres, hay días que amanecemos enojados. Nuestro estado de ánimo puede cambiar y eso es normal. Lo más importante es tener una actitud positiva para ser un niño de bien. Y repasamos entonces los días de la semana y decimos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si hoy es viernes, ¿qué día fue ayer? Fue jueves. Y si hoy es viernes, ¿qué día será mañana? Sábado. Vamos entonces a iniciar con las clases del día de hoy.